Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de reaccionando y el día de hoy vamos a estar reaccionando a esos memes random que siempre nos hacen felices y nos hacen reír Antes de empezar con el vídeo recordad seguirme en todas las redes sociales que las tenéis por este lado y como nos quiero hacer esperar más empezamos en 3, 2, 1 ¡Ay no! ¡Calla! ¡Pobre perro! ¡Tenazitas! Si hubieras hecho todo lo que querías ¡No sé ni dónde! ¡Preso! A ver yo presa no, pero ¿dónde estaría? No tengo ni idea Ni idea de dónde estaría O inteligente Y a mí me tocó ser vato ¡Esto es verdad! Se puede ser bonita e inteligente ¡Rico! ¡Bien! ¡Rico! Peores experiencias en Tinder ¡Uy! ¡Aquí hay chisme! ¡Hay chisme! ¡Y era mi mamá! ¡What! Se pasó el juego Este señor se pasó el juego ¡Este señor se pasó el juego! ¡Y tienen a hombre que asaltaba con su suegra! ¡What! ¡Iba a robar con su suegra! ¡Ayer sueñé que me estaban besando ancianas en bikini! ¡Y no tenían dentadura! ¡Qué rico! ¡Qué dice! ¡Ay, yo chine! ¡Qué narices! ¡Facebook! Viendo cómo cambiaste tu vocabulario Después de un bloqueo de 30 días ¡Ah, que Facebook te bloquea! Yo eso no sabía, ¿eh? Yo no tenía ni idea de que Facebook te bloqueaba ¡Que Manuel Martínez! Yo solo puedo decir que Facebook es una comunidad agradable ¡Oh! Diciendo cosas bonitas de Facebook ¡Se percibe mucho amor! Y para nada me han baneado dos veces ¡No! No se ha notado que para nada ha sido baneado ¡Paul Montaño! Gracias a Facebook encontré el camino a Cristo ¡Pero esto es verdad! ¡Haciéndole la pelota a Facebook! ¡Ay, un elefante! A ver... ¿Ese gato? Estaba ahí dormido ¡Se está despirizando! ¡Me gusta más el gato que el elefante! ¡Cuando te dan un aumento! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Ay, no! ¡Ese no le gusta a nadie! ¡Yo solucionando mis problemas! Vamos a ver infinito más infinito ¿Calculando? ¿Qué pondrá? ¿What? ¿Eres realmente un genio? Yo era ateo Hasta que la inteligencia artificial Me escribió Tal vez creas que yo soy solo un robot Pero la verdad Es que ambos Tenemos un botón de apagado Y yo Sé dónde está el tuyo ¿Cómo? ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¡El apocalipsis! ¡Se te van a caer todos los libros! ¡Otra rara notición! ¡La gente viene notición! ¡Que noticias! ¡Venga tu novia! ¡Notición! ¿Recuerdas también un hijo de... También en una convivencia? ¡Tú si ching... Donde quiera que estés! ¡Buah! Le hizo algo, ¿eh? ¿Pero te puedo agarrar tu nariz? ¿Te puedo agarrar tu nariz? ¿Por qué le quería agarrar la nariz? Las que a veces tienen, ¿no? ¿Literal? ¿Pero la foto puede ser agarrándote la nariz? No le pude decir que no, güey ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Por qué le hizo durante cuatro años A figura de Shrek Creyendo que se trataba de un ruta Versión verde ¿Qué? ¡Lo piensas de chato! ¡Lo piensas! También le tengo que declarar al SAT El haberte conocido Porque lo pagué muy caro ¡Vaja! ¡No, chicos! ¡No, no, no! ¡Le han roto el corazón! ¡Le han hecho daño! ¡FM! ¡Está sano! Siento mucho, señora Su marido no soportó Público del hospital Y me acaban de informar Que su hermano no soportó Acaban de informar Que su esposo No soportó ¡No, no, no, no! Siento mucho así Pero esto es verdad El único compañero Que pregunta en clase Para que el profe No se sienta solo El profe Regañándolo Por no entender El tema ¡No, no, no! ¿Para qué hablas? A veces es mejor estar callado No puede ser Yo juraba Que la tierra era plana Hasta que vi esta foto Hasta que vi esta foto ¿Cómo que plana? ¡No, no! Pero esto es verdad Tienen que hacer hasta Un esto de la Tierra con Rico Pero tremendo También hay que hacerlo Mientras tanto En el WhatsApp Profa de inglés Aquí está la tarea Profa Ok Ahorita la reviso Déjame baño A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que a ver? Si me lo dices en inglés Sí ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál? ¿Pero esto qué es? Ya ves, vivi Esas son ofertas Mi suegro, yerno ¿Quieres más pan? Yo No, gracias ¿Ele? Uy, 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 uy Uy, uy, uy Te están juzgando muy fuerte Te están juzgando fuerte Y mientras tanto En gente talentosa En el Tok Tok Jod Porque noto que todo está roto No miro a otra Solo miro a nuestra foto Tú Te reemplazo por otra Y tú me reemplazas por otro La de... Ayuda, sigo pensando en vosotros Koshua Te admiro Porque empezaste desde cero Y ahí te quedaste Pobrecito Al menos Cada día Más basado Tiene todo tiempo la letra Maldito Cuando laboras de todas las plataformas Bro Y encima le pones fueguitos Pasado Pasado Pobrecito Tienes muchísimo talento Solo hay que buscar en que no Pobrecito El talento te persigue Pero tú eres más rápido Pero tú eres más rápido Pobrecito Ignorando las red flag Si soy Tristemente Que es venenosa No Que no es que se llame así Es que es venenosa Me va a dar un manotazo Ah, vale La corpilla Ay, no se fue Ya no tiene nada Hasta que así son Yo no estoy solo Tengo a Dios Matil ¿Quieres un futuro exitoso? Haz canon Con el Max Steel Y Barbie Ay, ay Ay, ay Oye ¿Alguno de vosotros Ha ido a ver Barbie? Yo no la he visto Tengo que decir que yo no la he visto Se le salió el corazón Por un segundo A ver Está haciendo ejercicio Tiro Vale El de la moto Se para Mira Se baja Le va a robar ¿Eh? ¿Cómo? Ah, no Que baja a bailar también Yo pensaba que le iba a robar Os lo juro Yo pensaba que le iba a robar Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad Que meme random Siempre nos trae Los mejores memes Y os juro Que a este último meme Pensaba que le iban a robar O sea Tenía toda la pinta De que se bajaba de la moto Para robarle Dejarme en los comentarios Si vosotros también lo pensabais Antes de terminar con el vídeo Recordad seguirme En todas las redes sociales Que las tenéis por este lado Y dejarme en los comentarios Cual es el meme Que más os ha gustado Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Mua